bueno familia saludos estoy haciendo este pequeño videito para enseñarles algo que mande a buscar por timo timo yo creo que ya todo mundo sabe lo que es timo mucha gente ya no lo sabe pero los que no sepan lo que es timo es como almacén así como amazon que tú mandas a buscar ahí de todo todo lo que tú quieras en timo también igual también de cacería de casa de carro de todo pero dicen que es de los chinos se mande a buscar este paquetito que me vino aquí y este paquetito lo que viene aquí es una otra onda otra onda por estas diferentes las que usé para cazar la las iguanas en puerto rico lo voy a estar este la abriendo me trajo la onda es pequeña pero es cómoda y es pesadita se siente bien es diferente a las otras que vieron ya el estilo que tenían las otras a ver si practico con ella la uso para cazar la las iguanas también me trajo goma trajo mira trajo dos tres trajo tres de respuesta trajo respuesta es muy diferente a las otras que tengo de cazar pero yo sé que practicando la puedo usar para cazar trajo tres trajo unos balines pero estos balines yo creo que son de más para para practicar porque si las voy a usar para cazar yo voy a usar los otros balines parecen se ven como de gran plástico pero no es plástico son pesaditos me vi tan pintado parecen como calibre 25 otra o mira mira tiene dos milas aparentemente una para la derecha y una para la izquierda dos milas trajo este paquetito y trajo algo para tirarle también una especie de blanco algo para guindarlo para tirarle trajo dos eso es todo no trajo más nada y está bueno porque se siente bien se siente sólida me gusta fíjate a la vez cuando practico con ella al más la va a practicar por el precio 12 pesos en Timo y trajo vino equipar está bueno ahora la estamos cogiendo de mandar a buscar en Timo porque si uno va a comprar por ahí la tienda de deporte las cosas de cazar tres flechas valen casi 50 pesos mientras que van a buscar en Timo o los otros ya van a buscar me trajeron 6 por 7 pesos y buenas las mismas pues nada familia quería compartirles eso con ustedes en este videito rápido nos veremos en el próximo video y a ver si lo enseño cuando estoy practicando o en una cacería de iguana como las otras se me cuidan mi gente saludos Dios me los bendiga nos veremos en el próximo video bye bye